Continúa la lucha contra el narcotráfico. De esta manera, la subdelegación departamental de investigaciones del tráfico de drogas ilícitas y crimen organizados en San Miguel, informó que a raíz de una investigación llevada a cabo por el personal de esta dependencia, por presunta infracción a la ley de estupefacientes, que se llevó a cabo en una vivienda ubicada en la calle Carabobo, al 3.700 del barrio San Atilio, en la localidad del partido de José C. Paz, con intervención de la UFI número 16, a cargo del doctor Germán Martínez, del Departamento Judicial San Martín, a través de la cual se logró una recolección de elementos probatorios que se aseveraban la comisión del accionar ilícito investigado, dando lugar a ello a que el juzgado de garantías número 4, a cargo del doctor Gabriel Tapia, de dicho Departamento Judicial, otorgara la correspondiente orden de allanamiento, la cual se efectivizó en horas de la tarde, contando con el apoyo del comando de José C. Paz y la UPL José C. Paz, donde se procedió al secuestro de más de 60 bochitas de cocaína fraccionadas, directamente para la venta. También, dinero en efectivo y un arma de fuego calibre 9 milímetros con municiones. Además, también se encontró un teléfono celular y demás elementos de interés para la investigación. Consecuentemente, se procedió con la aprehensión de una persona de sexo masculino, mayor de edad, en orden del delito de infracción a la ley 23.737, y tenencia ilegítima de arma de guerra. Por último, se informó que la Subdelegación de Investigaciones del Tráfico de Drogas Ilícitas y Crimen Organizado San Miguel, con asiento en la calle Serrano, 1994, continúa con las tareas inherentes a su especialización y redobla los esfuerzos con la finalidad de desarticular toda expresión o actividad vinculada al narcotráfico.